¡No se paren los volados! ¡No se paren los volados! ¿Estás jugando de titular? Sí, sí, claro, la verdad es una ilusión como jugador creo que esos son los objetivos de uno poder jugar desde el principio y bueno, ahí me visualizo en el once que vaya a poner el profesor ¿Se va a prever algún tipo de precaución con su juego en cachas sintéticas? No, no, la verdad como lo he comentado, hubo una entrevista en la cual creo que no es real la verdad, si fuera así no estuviera entrenando las canchas sintéticas de esa prisa, ya en el CES pero bueno, solo Dios sabe por qué se dan las cosas y nada más voy a tratar de hacer las cosas bien seguir entrenando como lo había unido haciendo y ya el profesor tomará las decisiones del Casper Si bien es cierto, le diera un juego para compartir, como decía Blackburn ya usted pudo un contacto con la cancha ¿Cómo se sintió? ¿Ya un poco más suelto? Sí, sí, claro, gracias a Dios se están dando estos fogueos aprovechando para poder tomar ritmo los que no veníamos jugando en menos en mi caso que tenía tanto tiempo de no jugar y bueno, esto creo que le va a ayudar a uno para poder tomar un poco más de ritmo A nivel personal, ¿qué expectativas tiene para la próxima campaña que se avecina? Tal vez, no sé, empezar bien con Zapriza, con Kaká y pensar en la selección lo primero va a ser ganar mi puesto en la titular después de ahí creo que lo demás, metas personales como lo de la selección creo que vendrán por año y dura pero lo principal va a ser ganar mi puesto acá vender los colores que más quiero y de ahí, si yo lo permito, vendrá la selección que hacía falta dentro de la cancha así que un saludo para toda la gente que lo ha estado apoyando todo este tiempo Sí, sí, claro, como lo he comentado desde un inicio de la elección le agradezco a la afición que siempre ha estado apoyándome que no me ha abandonado y bueno, hoy queda recalcado ese apoyo de la afición hacia mi parte le agradezco con ellos porque siempre han apoyado y siempre han estado ahí ¡Que separen los colados! ¡Que separen los colados!